En este campus, cerca de 30 mil empleados de Huawei trabajan por la innovación y el desarrollo. La Villa Europea de Huawei se ubica en Dongguan y se divide en 12 pueblos inspirados en ciudades europeas. El campus de Huawei es tan grande que tiene su propio tren con 16 estaciones y 3 líneas. Este tren permite a los empleados de la empresa trasladarse en todo el campus y ha recibido el nombre del pequeño tren. La ciberseguridad y la protección de datos personales es una prioridad para Huawei y dentro de este campus también está este centro de ciberseguridad y transparencia de la empresa. La innovación se respira en este lugar. La capacitación es clave para Huawei y estoy justamente en su biblioteca en donde los empleados nuevos son capacitados. Para Ideas de Negocios, Miguel Payares. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!